Diccionario. Arroba diccionario. Enunciación. La enunciación es el acto de expresar o manifestar verbalmente una idea, pensamiento o afirmación, poniendo en palabras un mensaje de manera clara y directa. Este término hace referencia tanto al proceso de emitir una declaración como a la forma en que se realiza, teniendo en cuenta aspectos como el tono, la intención y el contexto del hablante. En lingüística, la enunciación es fundamental, ya que implica la relación entre el enunciado y quien lo expresa, dando lugar a variaciones en la interpretación según la situación comunicativa. La enunciación permite comunicar de forma precisa y estructurada ideas que pueden ser luego ampliadas o interpretadas en función del contexto.